La vida no logra las cosas, ellos ya empiezan a ser ganadores porque tuvieron la valentía de estar aquí, de ser juzgados en una pieza, recordar que es nada más una pieza. Si alguien no logra el objetivo, no se sienta mal, es una simple pieza y es un simple jurado, somos personas que cometemos errores, es nuestra manera de verlo.